jajaja jajaja a mi no me va a cascar con sal no puedo ver el puto mapa jajaja no puedo ver el mapa no me sorprendería a mi sonar de hoy no me lo puedes pasar al disco monchito porque estoy contra un puto calonte tío ese pixi se juega en todos lados o que si se juega hasta de medio y tal pero no se de solo como que no se la golden quita menos picha pero si ah la golden blade o te refieres a esta mierda no la golden shard picha pero si quito 4 o vas a quitar menos aún jajaja jajaja no se me vas a ir reventado le voy a pillarme esta mierda si quito 4 jajaja shiba ha jugado en esta season picha o shiba o rey arturo trago cual de los dos quieres que juegue tío ya esta actualizado ah entraron hoy en serio ah por eso no he quitado una mierda no jodas no jodas que ya esta tío otro gang de die eh dos gangs minuto uno eh minuto uno literalmente dos gangs eh ostias stormyq esto es lo del deporte eh jajaja y el 2024 100% eh osea ya estan ya estan in los los de eso entonces monchito pero si no hubo parche hoy si este streaming no hubo parche cuando va a haber el este no se es que quito a 4 eh esto me esta pareciendo todo real yo 9 yo 9 10 de hecho tío que esta pasando en la duo tío este es este que es tío ah pues nada tío oh tío lo de la duo es un animalado osea es una pelicula de steven spielberg esto eh eso hay monas logos pero no se cuando lo han metido osea monchito la cosa es cuando lo han metido porque yo es que lo que digo dan suena hacer parche no dan yon no han hecho parche hoy yo he estado jugando hoy toddy bicha espabilate que no te enteras ni del ni del clima tío no se no se no se la verdad si lo han metido porque esto es la mierda eh no puse a vamos quito cuadro tío esto lo han metido por la tarde esto lo han metido por la tarde cien por cien quito cuatro tío yo diez quito cuatro tío quito cuatro tío joder sois quidipollas tío me he pillado el 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 blue antes que eso tío carepinga que le ha dicho eso tío joder que rápido lo ha hecho quito ah coño que lleva full line el cabrón coño que está pasándome se nos muere el puto pana tío se nos muere el puto pana tío se nos muere el puto pana tío esto lo han metido en la parte anterior pero yo no tiene nada del sharp no sé si le ha parecido has nerfeado el cabrón tío que hablas desde la vista lo que está quitando ha nerfeado un nabo ha nerfeado que feo que buena ulti da allí tío ahí va estormitivo en la aventura se nos muere el medio creo se nos muere el medio creo solo escucha el americano por algo en concreto porque el otro es una puta mierda tío porque va a ser tío el coin with esta op ahora por eso me está fallando el culo si es verdad verdad el tier 1 de conduit está bufeado tier 1 del conduit osea el conduit si el conduit game hostia pues igual que freya eh este man quiere banearme eh porque tenemos una opinión diferente que tengas una opinión diferente no significa que he creado nada que bueno si tu opinión es una puta mierda que necesitas que no te pegue vale no gracias ay que raro es que raro es mmm por que ha pasado esto si no lo puedes hay lo de allí si si a este si bueno no voy a comentar que no hay tantas multislavicas Ya has leído el comentario de Javier Jatir. Si, no estoy en desacuerdo. Y sin más de rap chileno, no lo entiendo. Total ni lo entiendo. Por ejemplo, Porta. Si, bueno, Porta no. El Dragon Ball Rap. Porta en concreto no, pero si hay algunas cosas que hay otras buenas. Dragon Ball Rap, el GT Rap también, el Super. ¿Tantos hizo bien? Si, si, la pelea de Broly contra Goku y Vegeta. Osea, que no vas a estar. Osea, que me salga la punta al nabo, tío. ¿Te ha quedado claro? Treinta y tres. No, pero estoy pasando bien contra Karol. Yo tampoco lo estoy pasando bien, tío. ¿Me cambias la línea? Si quieres, tío. Si, es que esto es una mierda de mierda. ¿Vas a morir? Sí, sí. Bueno, en verdad no me apetece cambiar. Es lo peor del deporte. Es que es lo peor del deporte, tío. ¿Qué hizo, Mike? Eso es hasta las nueve. Son las doce y media, así que no sé hasta qué... Hasta qué hora es eso. Es imposible robarle algo a eso, ¿no? Con Osiris. ¿Por qué me estoy muriendo solo, tío? Bueno, tuve, vamos fatal, tío. Un gran francés, una bomba rollo. No, sí, for sure Estoy totalmente de acuerdo OT, tío Hay que escuchar OT, tío A Julio seguro que le gusta OT, tío Sí Tío, ¿qué está haciendo mi sintián aquí, cabrón, tío? ¿Qué estoy viendo? Estoy echándome la duda Yo le quiero esto, tío Julio, ¿sabes qué? Mi hermano va en bicicleta desde los 4 años Pues sí que debe estar lejos X, D Creo que Mineza ha ultiado al Caronte en la ulti, ¿no? Buah, soy una ilusión óptica Tío, es que no, lo de la duo sí que no lo entiendo, tío De verdad, no lo entiendo, tío Ah, no, 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 la verdad Entiendo, no entiendo Tío, el colega Tío, y Julio y la bachata del Congo, tío El rap indio, tío Eso no está nada malo ¿Qué pasa con la hacha? ¿Por qué no se usaba la hacha? ¡Hasas y la hacha, cabrón! ¡Cago! ¡Madre! No me gusta ya La nerfearon, la nerfearon Y oye, sí, que sí, que ha escrito mal No pasa nada ya Me cito, tío No pasa nada, no, 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 no No me ha jugado el de esto que el blue zone con Osiris Creo que prefiero hacerme un sigil explosivo, tío Estoy muerto, tío Te cambio, te cambio de línea Que tengo que saquear Eh, sí, es que voy Espero que no te mueras aquí Yo también espero que no ¿Cómo está el puto de esta, el 18, tío? Ahora salí de 6, por no ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Hobby y jungla? ¿Qué es este tío? ¿Qué cojones? ¿Qué está haciendo mi equipo? ¿Por qué hay una Karib disoleándose el puto piro? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Stormy es tormentoso Pits de Karan, ulti de Karan y ulti de Nathenme Todo down, tío Joder Que putada, tío Es que la Nathenme y el Shove Y el Sintian me han intentado la puta línea, tío Super duro, tío No me lo estoy pasando, a ver Es normal, tío Es que Stormy Q no gana una partida No sé cómo se caer No entiendo No le he visto quedar positivo a ningún Y ya se ha caer Un Forge Mierda, kid Es que no, no sé, tío No sé este tío Yo, Sebastián Muchas gracias, mi loco, por haber hecho cuatro, tío O sea, pero ese tío es uno, bien rico Ven, agarro She knows what she wants Porque hay una Nathenme presionándome como si fuera Yo, Sebastián, bien rico Y de la anterior partida Cualquier cosa, susurro También se cae También se ac sore Con el ¿Con qué te ayudo, tío? ¿Cómo se ha matado el chintián ese, tío? Muchas gracias, se va a decir, brother ¡Fuck, tío! ¡Oh, no! Te va, te va, te va, te va Te va, te va, te va, te va Le vuelvo a denegar, tío Lo siento por él, pero es que si no Van a hacerse piro, van a ir a piro, de hecho No, menos Está en el fire, tú Están trolleando, eh Ya, pero yo estoy muendo igual No sé, tío Es que no puedo ganar esto, mola No sé, tío Joder, qué malo es nuestro puto equipo, tío Es que... Leta, tío ¡Wow! ¡Huge! Sí, eso la verdad que es bueno, sí Sinceramente A este pago se le va a quitar el top 3 al pobre tortugo ¿Qué no le ha quitado ya, tío? ¿Qué no le ha quitado? Top bits Nah, eso no se lo va a quitar Pero el top donator se lo ha quitado for sure El top subs de regalo se lo ha quitado Por... Debería haberse quitado ya hace tiempo, ¿eh? Me preocupa no saber quién es Ambisol Estuvo bastante tiempo cuando yo estaba baneado Ahora ha muerto o algo, no sé Ha desaparecido el mapa Fue una miguelón la primera, sí Hue, lo, lo, sí No, sí Su joven Es 10 10 10 7 Ocean 13 10 15 16 13 16 21 Niño, señor. Vale, está aquí el... carón. Que se me atopea, se me atopea Ya, tranquilo Pues tu una, ¿eh? Vale, tirad el laser Pero esta gente está cuajada, ¿yo? Que estoy, que soy tan caro O sea, no me quitan absolutamente nada, tío ¡Mira, mira, mira esto, rico! Bueno, un Fortnite Oh no, bien Está sobre que en medio va, que va, que va Bien esto, tío Muy bien, la verdad Para mí A todo esto, ¿por qué carajos estamos viendo 4 ADK en una rank? ¿4 ADK? Quizás provienen del domo de la tercera Dimension Empirica ¿O son los guardianes de la lengua de juego? Hijo de puta No sé, no sé por qué estaba viendo 28 veces, la verdad Se juegan muchos veces en medio, no sé por qué Ahí se han dejado de jugar ya, bicha ¿Qué hacemos? ¿Qué va a quedar? Ok Yo iré a la izquierda, tengo bits ahí ¿Cómo si esto es bueno? Porque los maos son una caca Se les tira el guardio de la calle Y le giran 200 con unidad de ley Eso es la mayor palacia que he escuchado en mi vida Alejo, bros Hola, Warchi Steinmen Sí, seguramente Warchi lo dirá o lo habrá dicho En algún momento de la historia, pero Hostias Como cuqueo, Dios mío, en mi vida, tío Tiramos Fenix Y pues What the fuck Pues se tira buena guis Se stunea, creo, ¿no? Ah, no Ha tardado mucho en bajar Hostia Llegamos, tío Fuck Iría Esto y esto ¿Qué dice, verga? Quizá estás Quizá estás Buileando a Rarete ¿Quién, yo? Tiempo sin pasarme Tiempo, tío Sin darme 200 euros, eh, Sebastián Tienes razón, tío Me he pago, tío En verdad estuve como 3 días Sin hacer streaming Así que te perdono El que dijo lo de los Warriors Eh, sí Puede ser Decían que hoy no hay título ¡Oh, no! ¡Oh, no! Iría la Gold Yo, la verdad, es que los mataba a todos Pero bueno, ya no, ya no No llegamos, tío Tenemos al otro en derecha, además Sí, o sea, si Si no estáis suscritos con Tier 3 No podéis ver el No podéis ver el título ¡Sí, ho! Un Sebastián Que era broma, tío Muchas gracias, mi loco Por esos 10 subs, tío ¿Puedo pushar, sí? Una Wave Timidina O... Me da a mí que no ¡Uf! Rápido histórico Este tío se cree que si me bloquea me matan O algo Es un tanto raro Aprendí la lección y me empezó a atar un... O sea... ¡No! Te he muerto, te he muerto Detrás un Tieny también Más o menos se mueren, tío Hay que ser ¡Oh, ye! Es que no te está ayudando ¡Yuuh! ¡Yuuh! ¡Oh, no! ¡Ya me jodería! En realidad no es broma En su interior anhela tu dinero Es más, si pudiera te robaría a tu madre Para tener un chef privado Que le haga unas buenas lentejas ¿Este es tu ídolo? El mío sí ¡Hombre! No te voy a negar que... Subs de regalo entran muy bien por el culo Hombre, no te voy a negar O sea, habría que ser gilipollas Y más siendo streamer ¿Cuál es el culo, tío? Habría que ser gilipollas Para decir Sobre todo cuando no eres un streamer Eh... Consagrado, ¿sabes? Que bueno, yo tengo mi comunidad Y todo el rollo Y todo el rollo Y todo el rollo Pero... No cobro 40.000 euros al mes Como otros, ¿sabes? Hay que ser gilipollas Para decir que no Pero es que gilipollas Por el culo De muchas cosas ricas La verdad es que este puto Osiris Está entrando No sé cómo está entrando Este Osiris Pero está increíble, la verdad Otro resubido Para el saludito Es que no es un game No es un game Que tú digas Buah, están matando a todos Pero es que estoy haciendo Tanto espacio Y estoy Eh... ¿Por qué no llevo Spirit Rope, tío? ¿Por qué te la pelas, tío? A ver, me la pelas Hasta cierto punto ¿Pero y por qué lo cambias? O sea, me refiero Por el Mid Guardian O sea, ya, ya A eso me refiero Como están Tienen dos ADC Y no tienen crítico Pues Me he hecho un Mid Guardian Me podría hacer El Spirit Rope En el Mid Guardian Pero no Está bien, no le voy a hacer O igual quitarme El puto Onish De mierda Que se me ha olvidado Que tienen Pero magos Bueno, vámonos ya A este game Tengo pin 6 ahora ¡Uy! Es que como me gusta Hacer esto Vivo, tío Es que vivo Para hacer estas mierdas, tío Que sí, Ney Que sí Que me quitan 20 por básico, tío Es que literalmente Estás zonando a todos, tío ¡Uuuu! Oh, no Me columpié ¿Qué me ha quitado tanto, tío? Oye, ¿lleva críticos? No Bueno Ha sido un sacrificio Necesario ¿Cómo? Es imposible Es imposible, loco Yo, Walter Muchas gracias a mi, loco Por estos 19, brother Sonrientes personas Corriéndose Pero bueno Ahí no he blinqueado Al final Podría haberle blinqueado Ahí a la Daya En la boca, ¿sabes? Podría haberla sacado De la teamfight Pero He fallado el 1, así que Tampoco quería entrar Ahí super deep 30k Corro vivo, tío Yo no sé quién es este pavo Pero ha cuqueado, ¿eh? Con la Con la Caribdis No sé quién es este pavo 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 No sé quién es este pavo